El Evangelio de Nicodemo. Este título es muy tardío, se encuentra por primera vez en el siglo XIII, en Vicente de Beahubais y Jacobo de Boragine. Se debe a que en el prólogo de la redacción que nos ha sido transmitida, aparece un tal Emeo, quien afirma haber investigado y traducido al griego una sarta de proceso contra Jesús bajo Poncio Pilatos, escritas por Nicodemo en lengua hebrea sobre todo lo sucedido en la pasión y la crucifixión de Jesús. Pero los más antiguos manuscritos griegos llaman esta obra, Memoria de Nuestro Señor Jesucristo, hechas por Poncio Pilatos. Gregorio de Tours, la cita bajo el nombre de Acta de Pilatos. Este título se debe a que el procurador romano, hace colocar en los archivos del pretorio, el relato de todos estos acontecimientos. Bajo esta doble denominación, Imagoria de Nicodemo y Acta de Pilatos o Hecho de Pilatos, es conocido nuestro apócrifo. Se compone de dos partes, netamente separadas. La primera cuenta con muchos detalles el proceso de Jesús ante Pilatos, su suplicio, su resurrección. La segunda es el relato hecho por testigos seculares del descendimiento de Jesús a los infiernos para liberar a las almas de los justos y conducirlas al paraíso. Las dos partes eran primitivamente independientes. La primera pertenece a la literatura de edificación y desarrollo con una intención apologética muy pronunciada. Estas dos ideas. Pilatos estaba convencido de la inocencia de Jesús. Asimismo, la resurrección fue demostrada con argumentos tan manifiestos que incluso los enemigos de El Salvador tuvieron que rendirse ante la evidencia. De esta parte se conservan dos recesiones griegas. A. Malarga. B. Más breve. Muy diferentes entre sí. Además, una copta, dos armenias y dos latinas. Ofrecemos la versión castellana de la recesión griega. A. La segunda desarrolla una tradición fundada en 1 Pedro 3.19. Cristo, entre su muerte y resurrección, descendió a los infiernos para predicar la salvación de los justos muertos antes que Él. De esta parte solo se conserva una recesión griega. Pero existen dos versiones latinas. A. Que sigue de cerca del texto griego y de la que ofrecemos la traducción castellana. B. El texto actual deriva de una obra que, según el prólogo, data del renao de Teodosio en 425. Pero este escrito no sería más que una revisión. Pues en el 376 Epifanio, cuando redactaba su panarión, conocía un relato análogo al nuestro. Sin embargo, este relato no existía todavía en el 325. Pues Eusebio de Cesarea no lo conocía. Había que colocar, por lo tanto, la composición de la obra original de la cual deriva nuestros textos actuales. Hasta la mitad del siglo IV.